Falta de tendencia para el IBEX en la primera sesión de la semana y después de las fuertes ganancias para el selectivo español en las últimas sesiones. Los analistas se preguntan si es momento de entrar en el mercado y según Jorge López de XTV puede ser un buen momento para comprar acciones pensando en el medio y sobre todo en el largo plazo. A nivel técnico la cosa está más complicada para el IBEX ya que para ver una mejora de sus perspectivas técnicas necesitaríamos ver un cierre del selectivo español por encima de 9.200 puntos. Vamos a ver si esta semana podría conseguirlo. Gracias. 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 Gracias.